En muchas partes se llama grupos de rebote. Yo cuento mi historia, tú cuentas tu historia, tú cuentas tu historia y los demás le ayudamos a meterle chistes a esa historia. Si cuando son tres, cuatro, cinco los que se reúnen a hacerlo, es mejor porque luego no todos tenemos la misma ingenia. Muchas veces nos sirve pero nos ayuda. Les platicaba que yo he oído chistes muy buenos de gente, muy malos chistes, pero que la idea es buena. Entonces nada más hay un cambio. Yo esta semana, por ejemplo, en el metro me pasó en serio. En la Ciudad de México, nuestro gobernador, que ahora es gobernador, regaló casi un millón de silbatos para que las mujeres cuando las agredieran sacaran su silbato y los donaran y luego luego llegara la policía a cuidarlos. Sí, cómo no. A ver, ¿a qué altura iría, amigo? ¿Tu chiste en qué altura iría? Pégalo aquí donde tú creas que vaya, vaya ahí y ahorita lo metemos. ¿Alguien más ya tiene un chiste que quieran agregar aquí? Regalaron casi un millón de silbatos, que a fin de cuentas fueron como 10 millones de pesos. ¿Tú ya escribiste tu chiste? Pégalo allá, amigo, por favor. No lo has escribido. ¿Ah, no lo has escribido? Ahorita tengo un escribidor para que lo escriban. Y este, nunca ha funcionado. Pero en la semana, media semana, una señora en el metro, el metro hasta el gorro, se para el metro y de momento empieza a ser una señora a tocar su silbato. Hasta ahí fue cierto. Pi, 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 pi. Uno como payaso, ¿qué se le ocurriría? ¿Qué se le ocurriría? Un chiste. ¿Un chiste? ¿Qué chiste se te ocurriría en base a algo que estás tú viviendo en ese momento? No me he dicho, vean. A mí se me ocurrió lo siguiente. Una señora cansada grita. ¡Métale ese pito a esa señora! Que hasta ahí fue cierto. Y grita un señor. Tranquila, señora, que por eso empezó el pleito. Que no lo entendió, que no lo explican de al lado. De un hecho real, tú sacas un chiste. Y ya fue un chiste original mío que acaban de hacer de la razón original, porque ustedes ya lo pueden contar. ¿Sí? ¿Cómo le podemos aumentar más? La tristeza de nuestros policías que nunca están cuando los necesitamos. Ah, pero no se te ocurre ponerte a hacer pipí en un árbol porque aparecen 20 policías. Y luego luego... Te están asaltando, te están violando, hacer lo que quieres y no aparece nadie. Pero nomás te piso hacer pipí y yo me ando a los policías. ¡Qué bonita! Y mira qué bueno me ha salido. ¿Le probó? No, probadito. No, probadito. Entonces, le digo, de hechos reales es cuando uno empieza a sacar chistes, pero tiene uno que empezar a venderle historia, a buscarle la exageración siempre. El cambio de idea, es muy bueno el cambio de idea, porque vienes manejando una rutina en una idea y al momento, ¡oh! Se lo voltea. Acaba de subir en internet un meme que dice, si una mujer le dice a un hombre, no mames, está de pensarse. Si un hombre le dice a una mujer lo mismo, es un pendejo. Es un divorcio. Es un cambio totalmente de idea. Me criticaron mucho y me agarraron de bajada, pero bueno, pues ni modo. Se le ocurre a uno, porque eso lo acabo yo de ver en una historia que acababa de suceder. Acabo de subir una historia de lo que fueron los, este, el manejo del día de la lengua hispana. De cómo funciona México, lo que ha apuntado México a la lengua hispana, y lo que ha apuntado eso. Entonces, encuentro yo alguna situación y me gusta, me gusta, me gusta subirlo, me gusta practicar. Es parte de mi práctica. Muchos de eso se va a mi repertorio, muchos de eso me doy cuenta si funciona o no funciona por los likes y por las veces que lo comparten, y porque hay gente muy inteligente que lo comparte y me están dando una autoría. Y hay gente más inteligente que copia, pega, y se vuelve a la idea totalmente. Pero eso quiere decir que fue bueno. Pero si no produce ninguna reacción, lo elimino totalmente de mis chistes, porque sé que no va a funcionar. Porque lo está viendo gente incluso de otros países. Y hay veces que si de momento te preguntan, yo te voy a preguntar, bueno, y no mames, ¿qué? Y me quedé pensando, sí, la gente es muy mal pensada. En ningún momento dijimos, dijimos, ¿qué es lo que va mal? Pues eso es muy diferente. Podría ser una paleta, podría ser este un dedo, podría ser tantas cosas. La gente mal pensada es la que se rió de otra cosa. Entonces, esa es la idea. ¿Ya alguien más escribió el chiste? ¿Nadie escribió nada? ¿Sería? ¿De veras? Ahí se va. ¿Qué más tiene por ahí algo? ¿Sí? A ver. ¿Dónde lo ponemos? No cabe. ¿No cabe? Ah, sí que escribió nada. ¡Tú muchas hojitas! ¿Allá ustedes? ¿En algún punto de la historia que quieran agregarle un chiste? Sabemos que la historia táctica es esta. ¿Pero cómo la podemos volver más día al día? Incluso ya puede decir, no, hombre, el grave es porque... ¿De qué se trata? ¿Cuándo las estás contando? Es que llegué tarde. Llegaste tarde. ¿Qué le decimos? Pues es una historia muy padre que mira, dice, mi mamá no llevaba clases de inglés. Eran tan divertidas las clases de inglés que un día me puse a platicar con mi amiga. Me puse a jugar, yo traía un llamérito y tenía como una racadita, ¿verdad? Entonces me puse a jugar con la racadita y al sacar el aro intentaste exponértelo en un oído. En un oído. Ah, ella se lo puso en un oído. Y al quererse quitar el aro se me salió un gas. Tristemente fue exactamente cuando todos estaban callados. Oye, que no, está del cocón. Las vacas eran de fierro y salió el sonido, pero más fuerte todavía, ¿no? Esto fue en la clase de inglés y gracias a eso ya no fui a las clases de inglés porque me daba pena ir a las clases. Es como aquel que va caminando con su novia. Y de momento empieza a tener ganas de echarse un pelo. Y viene caminando y dice, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Ay, de momento! Y de momento, ve una lata gris. ¡Ay, está! ¡Ay, güey! ¡Pégale a tu pelo! ¡Ay, mamá! Ya me la robaron. ¡Ay, ya me la robaron! ¡Ahí está tú! ¡Pónmelo a mí, yo te la voy a sacar! Donde tú creas. Bueno, pongo aquí abajo y ahorita le buscamos dónde, ver dónde iba. Se prepara, ve el bote, se avanza tres chavos, un chavo a bien guapa, apenas andaban queriendo porque si ya hubieran tenido, pues ya le vale borrachárselo naturalmente. Los hombres así son, somos francos. Cuando no lo queremos echar, los chavos dicen que sencillamente las damas no son más, son más tranquiles. Se echa a correr, le avienta una patada, ahora que la vienta la patada suelta el gas y no le pega el bote. ¡Ah!